Bueno a todos. Hoy platazos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plato de 100 ingredientes. Bueno Lourdes, ¿qué tal? Cogiendo fuerza para la tarde. Preparándonos, preparándonos. Estamos a mitad de semana, tío. Qué rápido pasa. Y qué frío hace. Tiene una fría de allá. Porque saben lo que se viene hoy. ¿Cuándo salen las... Cuando salen las princesas? Yo estoy más corta. En el gimnasio sí que hace calor. O sea, en el gimnasio... Esta mañana decía calor porque... De hecho, no me he tenido la calefacción. Que la tenía que apagar porque me estaba asando. Y después un frío que pelaba el día. Garbanzo, huevo, cebolla. Pero tienes que decirlo todo el trino. Victoria lleva ahora mismo 3. 3D, he hecho 6, pero son 7 ingredientes. 7 ingredientes. Coder, estás solo. En casa no pongo la calefacción. En casa yo no pongo la calefacción. Prefiero abrigarme antes que la calefacción. ¿Cuántas veces comer legumbres a la semana? Pues Arica. Depende. Esta semana como 2 días legumbres. Hay semanas que como 4. Semanas que como 3. Semanas que como 1. Mínimo 1. Si es un día a la semana, toca legumbres. Y lo máximo que lleva a comer, pues 4. Que han sido pues eso. Pues alubias. Guisantes. Que pruebas las 4. Alubias, guisantes. Garbanzo y lenteja. ¿Qué comes? Arcángel. Sí, el plato lleva a garbanzo. Ahora hemos dicho huevo, garbanzo, cebolla. Y faltarían 4 ingredientes. ¿Qué opinas de minerales de Módena? Fran y genio. ¿Qué crees que opinas sobre el vinagre de Módena? Yo lo uso. Lo que hay, por ejemplo, que tener en cuenta que no sea vinagre, crema de vinagre de Módena. Que ahí sí que lo que hacen es concentrarme en el azúcar. Sí que el vinagre de Módena tiene más azúcar que un vinagre de manzana, pero también la cantidad de vinagre que tiene, o sea, la cantidad de vinagre que está hecha no es una botella entera. Por lo tanto, tampoco hay problema por el hecho de usar vinagre de Módena. Si hay alérgico o alérgica, azulcito, mejor limón para aliñar que vinagre. Bueno, Nacho, midiendo en 88, ¿cuál es mi peso ideal si quiero mantenerme bien? Pues, Santiago, todo depende. Porque no existe un peso ideal. Todo depende de la masa muscular, depende de la grasa que tengamos, la composición corporal, etc. Por lo tanto, no hay un peso ideal. Bueno, Nacho, Víctor, patata. No lleva patata. Tampoco lleva chía, tampoco lleva aquí. No, hemos dicho garbanzo, huevo, cebolla y faltan cuatro ingredientes. ¿Cuál es tu comida de hoy, Paula? Pues estamos adivinándola. De siete ingredientes que tiene, habéis adivinado tres. Que son la cebolla, el huevo y el garbanzo. Vale. Queso, pero lleva dos tipos. Lleva dos tipos de queso, tenéis que decirlo. Erika, ¿qué es lo que no te gusta? Me gusta todo. Lo que no me gusta son las malas personas. Pero de comida me gusta todo. Orégano sal. No lleva orégano. Yo uso la crema de módena sin azúcar. Está edulcorada con sucralosa. Y está bastante buena. Pero al final, el tema que lleva es su sucralosa, que tampoco es de los mejores edulcorantes. Pero bueno. Que es una alternativa. Tampoco se usa diario. O sea que, ya está. Que si la tienes, pues bueno. Mientras no se puse de ello, no hay problema. Pablo, no lleva calabacín. Tampoco zanahoria. De queso, uno de ellos sí es queso de untar, queso fiedadelfia. No de la marca fiedadelfia, pero es queso de untar. Y otro tipo de queso, que no es mozzarella. Por lo tanto, llevamos ya cuatro ingredientes de siete. La carne de perro, también. La carne de perro, pues Luis, no la he probado. Si la probara, pues, si me gustara, pues te diría que sí. De lo que he probado, de lo que he comido, todo me gusta. A ver, pero depende del polécol. Porque, por ejemplo, el eritritol es un poléalcohol, pero fermenta diferente en el estómago. Por lo tanto, no afecta tanto como otro tipo de poléalcohólico. Sonia, no es queso de cabra. Queso batido, guay. Tenéis cinco ingredientes, os faltan dos ingredientes. Buenas tardes, Ingrid de Acosta. Pues mira, estamos comiendo una receta que lleva huevo, garbanzo, cebolla, queso frío de delfia, queso fresco batido y faltan dos ingredientes para adivinarlo. Buenas tardes, ¿qué comes? Pues eso, estamos indignando. Bueno, Vivi, pues que aproveche. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué vídeos nuevos hay en tu canal? Pues Lucía, tiene una barbaridad. De hecho, me he tirado una semana subiendo como 40 vídeos. Pero vamos, lo último tiene uno de ñoquis con merluza, que están buenísimos. Y otro que es de un bocadillo. En YouTube, en Cocina con Castanfit, también estoy subiendo contenido, que ya somos 35.570 seguidoras. Así que muchísimas gracias a todos por seguirme a YouTube. Y nada, por aquí seguiré subiendo. Hoy, nidos verdes. Pues mira, me he comprado hoy una máquina de hacer pasta para hacer espaguetis frescos, para hacer nidos. Y para hacer también ravioli. Sonia no lleva vinagre. No lleva lechuga. Lo que falta es una verdura de ingrediente. ¿Y qué más? Y una especia. Más que directo, subiré la receta de cómo se hace pasta. Al final es harina, agua y huevo. No tiene más historia la pasta fresca. Pero sí que hace falta una máquina para aplanarla y prensarla bien. Mía de orégano. Pimiente negra lleva, pero no lo cuento. Como especie, a una especie que le da el color que tiene ahora mismo. Coliflor no lleva. Pimienta y puerro no es puerro. Pimienta lleva, ya te digo, lleva pimienta y sal, pero no lo cuento como especial. Berenjena no. Yo estoy igual, eh. Vivi, yo hoy también me he tocado piernas. Miércoles de piernas. Jueves de full body. Y viernes de piernas. Estoy ya cago. Vale, guay. Curry. Y os falta el último ingrediente. Me lo he dicho. Cebolla, huevo, garbanzos, queso de untar, queso fresco batido. Curry. Y falta un ingrediente que es verdura, sí. Diríamos que pertenece a la parte de la verdura. Victoria. Exacto. Falta el último ingrediente. Por ahí lo han dicho. Por ahí lo acaban de decir. María no es coliflor. Mañana tengo otra matóloga. Otra matóloga por fin. Pon a ver qué te dicen. Vivi, ya nos dirá. A ver, batata no lleva batata, pero el plato de mañana sí que lleva batata. Así que si quieres apuntarlo, mañana lleva batata el plato. Victoria, huevo, cebolla, garbanzos, queso de untar, queso batido, ajo, ¿vale? Y te falta un ingrediente, el último ingrediente. Falta un ingrediente, que ya se ha dicho también. Está diciendo el ingrediente, tenéis que decir todos los ingredientes. Como ha dicho Victoria, lo que pasa es que le faltaba un ingrediente. Ya habló usted. Pues no sé lo que ha hecho, tío Phil. Bueno, Meli. Ahora sí. Ha sido rápida Victoria. Marina, ¿te falta de ingrediente? Ya que ha dicho Victoria, que lo ha dicho antes. Buenas, Petrín. Yeah. Huevo, cebolla, garbanzos, queso de untar, queso fresco batido, ajo y curry. Siete ingredientes. Que lleva este plato. Un plato, pues, eso, de garbanzos al curry con huevo y queso fresco batido y queso de untar. Que es como una especie de salsita que le he hecho con la cebolla y el ajo. Muy bueno también. De hecho, no sé si lo llevo a subir por aquí en TikTok. La receta de garbanzos con espinacas para acá, que está muy buena. Que le hizo Alba y lo subí, me parece, por aquí por TikTok. Lo subí el otro día. Lleva huevo, Meli. Lleva huevo, lleva queso de untar, lleva queso fresco batido, lleva curry, lleva ajo, lleva cebolla, garbanzos y ya. Petri, pues, le acabo de decir al mismo Petri. Me queda de postre plátano con... PH. Ah, con peanut butter. Muy bueno. Yo de postre café y fruta. Hoy comer luza y ensalada sin hidratos. Eso como que sin hidratos. ¿Por qué sin hidratos? Yo de cena, cenaré hidratos, de hecho. Yo como pasta no era la semana. Yo a ver, yo como pasta, pasta. Hay semanas así, semanas que no. Esta semana comeré noodle, comeré arroz, pero pasta no como. Lo mismo el domingo. Si me llega la máquina para hacer ravioli, haré ravioli. No, Petri, va todo de pochado. He pochado los ajos, he pochado la cebolla, he añadido el queso de untar, el queso fresco batido a la sartén, que se haga. He añadido los garbanzos ya cocidos, he añadido los huevos, he tapado y listo. ¿Pero qué problema tienes con el hidrato, Meli? ¿Tiene algún tipo de intolerancia alergia al hidrato o no? Los hidratos se pueden meter tanto en desayuno como cena, como almuerzo. Todo si se reparte bien, listo. No hay que tener miedo a meter hidratos en las comidas. A no ser que tengamos algún tipo de patología. Ahí sí que hay que tenerle miedo. Yo como todo, siempre pasta y legumbres. Y se hace comer de todo, variado, carne, pescado. A no ser ya que, yo te digo, pues tenga intolerancia, ser alérgico a algún alimento o tenga algún tipo de alimentación, tipo vegana, vegetariana o lo que sea. Muchas gracias, Petri. Gracias, Victoria. Y me entero, exactamente esta no, pero tengo parecida en YouTube. Busca cocina con Castanfit. En la lista de reproducción de Garamanzo, tiene una lista con un montón de recetas de este estilo. Carlos, pues échale un vistazo a la receta de Gnocchi, que su vida ya era aquí a TikTok. Es una muy buena forma de que le guste el pescado. Tengo bachiller, tengo dos grados superiores, tengo formación en entrenamiento personal, formación en nutrición deportiva. Tengo formación, sí. Los garbanzos, ¿se pueden comer en dieta de adelgazamiento? Los garbanzos, las pizzas, las hamburguesas. Yo mucha gente que llevo su dieta, le meto hamburguesa, le meto pizza y adelgazan. Al final es todo saber cuadrarlo, saberlo repartir bien y listo. Pero no hay ningún alimento que esté prohibido para una dieta de adelgazamiento. De hecho, yo no lo llamo dieta de adelgazamiento. Yo lo que busco es enseñar a la gente a comer y ya está. ¿Precio el metabolismo lento? Lo suyo, Castillo Mónica, pues como ha dicho Erika, no es metabolismo lento, es moverse poco. Estar todo el día sentado en el sofá. Eso es lo que hace que el metabolismo sea lento y lo que el hidrato engorden, que las proteínas engorden, que la grasa engorden. Eso es lo que hace que tengamos metabolismo lento, el no moverse. La solución A, perder peso, no es dejar de comer, es comer más y moverse más. Fin. No tiene más historia, sino obsesionarse. O sea, no hay que obsesionarse de, ah, me has dicho que me mueva más, pues todos los días 5 horas de deporte. Dedícale media hora a moverte. Si no te mueven todo el día, empieza moviéndote media hora y poco a poco, ya está. Con eso, te aseguro 100% que bajas peso. Ni dieta baja en hidratos, ni historia, ni dieta keto, ni dieta nada. Dieta que has un fit. Come, entrena y disfruta. Esa es mi dieta. El perder peso me dice que solo mete hidratos por la mañana. Ya digo, pero no hace falta meter solo hidratos por la mañana. Yo tengo gente que pierde peso y tiene hidratos por la tarde, tiene hidratos por la noche. Y no hay ningún problema. Sonia, tengo 29 para 30. Que me tengo, por cierto, que afeitar. Tiene una pinta los ñoquis. Pues ya digo, Carlos, están muy buenos, eh. O sea, si no te gusta el pescado, te lo recomiendo para que lo pruebes. Ñoquis simples, son ñoquis simples. Carlos, en mi caso, ñoquis simples. Ya tú puedes inventar como quieras. Yo te doy la idea. Emilia Salvador, gracias por seguirme. Como cada 2 horas y media y ando. Tampoco hay que hacer eso de comer cada 2 horas. Yo no tengo tiempo para comer cada 2 horas y media. No hay que obligarse. Muchas veces creemos la dieta esta de como cada 2 horas. ¿Para qué? Para que el metabolismo esté trabajando y así quemar más. No. Tampoco funciona el cuerpo así. ¿Dónde tienes recetas? Pues a mí les las tengo. En YouTube, en Cocina con Castanfit y aquí en TikTok. ¿No te molesta el bigote largo para comer? Yo me lo tengo que recortar. Sí, pero es que no tengo ni idea, Juanan, de cómo se corta el bigote, tío. Me molesta un montón. Pero a final de mes, ¿cuándo iré a afeitarme? Quisiera relajarme un poco, tío. Porque tengo un mes de locos. Que me está viniendo gente. Que tengo gente en lista de espera. No puedo meter ahora mismo a más gente de entrenamiento. Es un mes muy, muy, muy fuerte. Entonces tengo tiempo el justo para preparar la comida, hacer este directo. Irme a trabajar y dormir. Y el fin de semana descansar un poco. Que es muy bueno. O sea, que yo estoy muy contento y muy bien. Pero eso, es durito. Es durito el mes que me viene. Buen provecho, un saludo medio para los niños. Pues nada, Petri. Muchas gracias por pasarte. ¿Cuántas calorías comes más o menos? Pues Miguel, no tengo ni idea. Yo no me cuento mis calorías. Se las cuento a mi cliente. De hecho, a mi cliente no le digo ni las calorías que comen. Porque mi idea es que aprendan a comer. Que aprendan a escuchar su cuerpo. Y ya está. Yo por eso no soy partidario de decir que calorías comen o dejan de consumir. Porque la gente se obsesiona con los números. Y esto no consiste en estar pensando en números. ¿Cuántas tienes que echar para ir a la compra? ¿Cuántas tienes que echar para llegar a fin de mes? Pero cuentas para ver las calorías que comes o dejar de comer. No hay que echar esas cuentas. Vamos a reducir un poquito el número. Centrarnos en otros números más importantes. Y aprender a comer bien y a moverse. No hay más historia. Los peinas con un peine fino y recortas lo que cubre el labio. De hecho, tengo maquinilla, tío. Pero es que me queda súper mal cuando me corto lo que es el bigote. Machilov. Gracias por seguirme. Meri, merienda luego. ¿Qué suele merendar? Pues mira, meriendo un café, fruta. Ahí tenemos también hidratos. Tenemos la fructosa de la fruta. Y también meriendo unas tortitas de arroz. Y sin problema. Ya te digo. Llevo manteniéndome de peso. Desde la pandemia, tía. Desde la pandemia llevo manteniendo de peso. Al final, lo que digo. No hay que obsesionarse. Al final, conseguir un cuerpo súper marcado, súper definido es temporal. Una vez que lo consigues, tienes que volver otra vez a tu cuerpo anterior. Porque es que es insostenible. Y ya te digo. Hay que comer de todo variado sin obsesionarse, moviéndose, haciendo ejercicio. Y ya te digo. Yo consigo mantener mi peso desde pandemia. Desde pandemia, ni bajo ni subo de peso. Como de todo. Como dulces. Como fruta. Como verdura. Como carne. Como pescado. Como helados. Como pasta. Como arroz. Como de todo. Y no subo de peso. Ni bajo. Me mantengo. ¿Nunca sucumbiste a las chuches? A las chuches no. Pero a los dulces, por supuesto. O sea, no a sucumbir. Es que te apeteja o no te apeteja. Si me apetece un día un dulce. Como el otro día tuve aquí en casa. A palmera. Y no me comí ninguna. Porque no me apetecía. Porque para eso me voy a una pastelería que me guste bien. Como por ejemplo Martina Cake. Y ahí me tomo un dulce o un pastel. Pero... Tema de chuches. Es que las chuches no me gustan. A mí me gustan más lo que son dulces, helados, etc. Pero unas chuches que no le veo ningún sentido. Para eso me meto una cucharada de azúcar. Que me la gozo más que una chuche. Bueno Mónica. Pues hoy hemos comido garbanzos con curry. Queso untar. Queso fresco batido. Huevos y cebolla. Y un poquito de ajo. Y bueno chicos, chicas. Muchas gracias a todos por los likes. Que estéis a tope dándole likes. Gracias Mónica. Y nada. Nos vemos mañana. No, mañana. Lo mismo si nos vemos mañana o a la cena. Ya vamos viendo. Cómo se vaya surgiendo la cosa. Que hoy salgo de hecho antes. Así que hoy nos veremos seguramente. Pero para las nueve. Que tengan un buen día. Buena tarde. Victoria igualmente. Y hasta la tarde. Chao, chao.